Amigos, ¿de qué importa? Qué placer me da saludarlos nuevamente. Pues les platico que el día de hoy nos fuimos a aprender un poco de kickboxing, este deporte que en Rusia la verdad es bastante popular, así que chequen cómo nos fue. Amigos, ¿de qué importa? El día de hoy venimos a un gimnasio de artes marcelos aquí en Rusia, pero el verdadero reto es lograrnos comunicar con el maestro y con las personas con las que vamos a pelear, porque nadie habla inglés, así que veamos qué tal nos va. Estamos aquí con Vladimir, presidente del Global Fight Gym aquí en Moscú, un gimnasio de artes marciales, él es experto en kickboxing y en jiu-jitsu. ¿Estás listo, Vladimir? ¡Ya estoy, mi mamá! Y después de 30 minutos intensos de práctica, ahora sí ya estoy lista para subirme al ring. Les presento a Anastasia, ella es mi contrincante. La verdad estoy muy nerviosa, me estoy muriendo de miedo. ¿Estás listo? ¡Ladies and gentlemen! ¡Let's get ready to run! ¿Estás listo? ¡Viva! ¡Viva! Me madrearon. ¿Y qué creen que ya les tengo sus apodos de peleadores? Eduardo es Narizanovski y Estaca es Mecha Kortovich, así que, pues bueno, cuando quiera nos echamos ahí unas peleitas. Les mando muchos besos y nos vemos mañana. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Amén. Estadien. Gracias. 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 Gracias.